La brutal represión en Venezuela vuelve a dejar heridos y detenidos a pocas horas de que se active el paro cívico nacional que fue convocado por la oposición. Bueno, la crisis se agudiza porque Maduro insiste en imponer su constituyente. Vamos con Luis Alfonso Fernández y más información de actualidad. La Guardia Nacional Bolivariana mantiene un férreo enfrentamiento con la población civil que este miércoles regresó a las calles para manifestar su rechazo a la constituyente. En Caracas se reportó la paralización del transporte público como antesal al paro nacional de actividades. Los vecinos también cerraron con barricadas, calles y avenidas en varias ciudades venezolanas. Hoy los dirigentes opositores presentaron una propuesta de gobierno de unidad. A diferencia de lo que es práctica habitual en esta dictadura, nunca habrá algún tipo de retaliación, discriminación, ni mucho menos persecución contra quienes simpaticen o militen en organizaciones políticas distintas a las que conformarán el próximo gobierno de unión nacional. Nicolás Maduro insiste en llevar adelante su constituyente y así le contestó a la comunidad internacional que hace presión para evitar una guerra civil en Venezuela o un gobierno paralelo que pudiera generar esa misma constituyente. Nosotros desde la Venezuela de Bolívar le decimos a Washington, constituyente, sí, sí, sí va. ¿Cómo se dice constituyente en inglés? Constituyente, sí. Constituyente, sí. Constituyente, go, son, Trump. La Asamblea Nacional por su parte prepara el nombramiento de los nuevos magistrados del máximo tribunal. Además es un proceso impecable jurídicamente hablando, un proceso que debe contar con el reconocimiento internacional y un proceso que en definitiva nos debe permitir a nosotros lograr ese cambio de renovación de los poderes públicos que tanto estamos esperando. Y este jueves la oposición venezolana volverá a medir su poder de convocatoria a través del paro cívico nacional que tiene una duración de 24 horas. Para América Noticias les informó Luis Alfonso Fernández. Gracias. 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 Gracias.